Subtitulado por Jnkoil 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 Yo te lo prometo Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Yo quiero amarte Hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo ese sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Gracias por ver el video